Vienen mi familia y se quedan así porque la tradición que tienen aquí, Zacatecas, es muy bonita. Encontramos con este monumento del Charro de México, don Antonio Aguilar. Pues bueno, miren, ahorita todavía no podemos observar algunos peregrinos, pero unos ya vienen saliendo. Que se menciona que es uno de los templos también más antiguos de México. Vimos a una persona que soltó el llanto, estaba también leyendo la oración de San Juditas Tadeo. Venimos a siempre, cada año a venerarlo. ¿Desde dónde viene? Desde Monterrey. Saludos a todos por el Conecte Jerez, que están presentes, siempre con las mejores fiestas. ¡Adiós, saludos! Saludos a todos por el Conecte Jerez, estamos en Villarraba 20-22, tomando el Conecte Jerez, Zacatecas. ¡Motellos! En Conecte Jerez, Zacatecas. ¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos en viaje, vamos rumbo a Villanueva, donde el día de hoy se celebra a San Juditas Tadeo y 28 de octubre, donde estamos ya muy contentos de conocer esta bonita tradición de Villanueva. Mencionarle que mucha gente viene de aquí de la región Zacatecana, muchos vienen de México también, vendieron mucho este santo allí en la Ciudad de México. Vemos en esta carretera, a días anteriores, personas caminando, personas en bicicleta, personas que viajan en sus automóviles y también pues muchos se van en camiones. Pues vamos a ver qué tal se pone también. Algo muy importante, un dato curioso por ahí, que supimos que el Templo de San Judas Tadeo es uno de los más antiguos de México. Interesante ese dato, vamos a ver si podemos conocer el porqué, realmente es el más antiguo. Y pues mencionar también que este día hay muchísimas bandas que van y hacen pues su ofrenda musical a San Juditas Tadeo, varias personas que salieron desde las 6 de la mañana, muchas personas que vemos todavía caminando, está el sol tremendo, pero aún así ellos van a apagar su manda, hacer alguna petición y pues vamos a ver qué tal se pone este día. Saludos a todos. Amigos, pues estamos un rato ya caminando, la mera verdad, estamos en un punto donde el sol está muy fuerte. Podemos transmitir que pues esta caminata hacia el Templo de San Judas Tadeo, pues la mera verdad, sí tiene que tener mucho rato para poder aguantar esta caminata. Pero también dejen mencionarles que el día de hoy nos encontramos con unas personitas donde al parecer que le están dando reliquia a todas estas personas que van al Templo de San Juditas Tadeo. Muy buenas tardes, ¿cómo tengo el gusto el día de hoy? Con Sara, Sara Bermúdez. Acá tenemos a su... Gonzalo Carrera Flores. Gonzalo Carrera Flores. Bueno, pues preguntarles, vemos que hay pues ahora sí que peregrinos que desde la mañana están caminando, ustedes todavía se encuentran hasta el momento aquí, platíquenos, ¿están dando alguna reliquia para ellos? Sí, mire, estuvimos dando tortas, jugos, cocas, aguas, de todo, de todo un poco y pues gracias a Dios ahorita ya estamos terminando. ¿Cuántos años tienen dando esta bonita ofrenda y estando en devoción a San Juditas Tadeo? Mire, pues parece mentira pero como unos 25 años más o menos, cuando estábamos muy jovencitos, de recién que fuimos papás más o menos. Preguntar, ¿cómo se siente usted al dar esta reliquia, al estar aquí junto con San Juditas Tadeo, cuál es esa energía, ese sentir? Mire, pues primero que nada yo no soy de aquí de Zacatecas, yo a mi esposo lo conocí en Estados Unidos y me trajo para acá, yo soy de Sinaloa y estas tradiciones son muy diferentes a las de allá, son bien bonitas, ver a la gente que se arrima aquí con nosotros, incluso también cuando nos damos reliquia aquí, lo hacemos en casa, con danza, tamborazo, pero viene a mi familia y se quedan así porque la tradición que tienen aquí en Zacatecas es muy bonita, de todas, de todas, de todo lo que tiene Zacatecas es muy bonita. Y pues ese, bueno, San Juditas Tadeo es el que ustedes tienen ahí en su hogar, tenemos uno como es, tamaño como usted dice. Real, como uno más o menos de la estatura de hoy, nada más que pues para traerlo para acá pues se nos hace un poco complicado, pero lo tenemos en casa y cuando le hacemos en casa pues lo sacamos ahí. ¿Y cuántas horas han estado el día de hoy aquí? Llegamos como a las once más o menos, estamos aquí como a las once de la mañana. ¿Y se van hasta que terminen? Hasta que terminemos todo, primeramente San Juditas y mi Padre Dios terminamos. Muy bien. Ya casi. Ya casi, ya casi, entonces no, pues agradecer y a todas las personas que pudieron disfrutar de esta reliquia en las tortas, como mencionó, las aguas, refrescos, los jugos. Pastillas. Ah, pastillas. ¿Qué pastillas? Paracetamol. Para Anaproxeno, porque ellos mismos piden. Cuando hemos traído otras veces, no trae pastillas porque pues ya van bien cansados, ya les duele todo. Y nos pedían pastillas, ahora les trajimos pastillas y sí, también pastillas. No, fíjese, eso es algo muy importante porque nosotros veníamos caminando poquito y no, a esta hora el sol está tremendo. Vemos también en la noche que muchos van desde, no sé, de la tarde, que salen de mal paso para llegar al templo, la carretera, imagino que hasta de Calera se han de venir caminando. Sí. Nosotros venimos de Calera y desde allá veníamos mirando, o sea, todo el camino se veía que ya venían peregrinos. Pues que les agradecemos que nos hayan tomado en cuenta y que pues está bien que por sus medios siga la fe y que pues Dios los ayude también a ustedes y a todos ustedes también. Sí, y a la gente que viene pues que siga, que siga con esa devoción de seguir, como les comentaba a unos muchachos ahorita aquí a espaldas, que pues tanto como ellos que vienen y uno que puede o siquiera o dar algo, no sé cómo se le llame, porque pues es uno medio burro para hablar, ¿verdad? Pero es bonito, eso, es bonito. No, y a fin de cuentas sabemos que si se da de buena fe, bueno, se manifiesta de una diferente manera, es más, hasta uno se siente a gusto, ¿verdad? Pues bueno, pues muchísimas gracias, Sara, y también a ustedes, muchísimas gracias por sus palabras. Muchas gracias a ustedes. Y que tengan bonita tarde y también pues que esto continúe. Muchísimas gracias. Amigos, pues ya estamos aquí a unos casos minutos de llegar al Templo de Villanueva y ¿qué creen? Nos encontramos con este monumento del Charro de México, don Antonio Aguilar, pues a ver que esa tierra también es de este charro y sus familias y pues mencionarles también algo muy curioso es que ya está cayendo casi la tardecita, pero vienen personitas, vienen niños, vienen adultos, unos caminando, otros en bicicleta para llegar al Templo de San Juditas Tadeo a darle gracias, a pagar su manda y pues esto es algo muy emblemático, esta pues glorietita, se puede decir una glorieta del Charro de México, don Antonio Aguilar, y pues también mencionar que nos tocó que nos dieran una reliquia, unas personitas ahí de Calera nos dieron una agüita, pues con agradecimiento a San Juditas Tadeo. Vemos todavía personas caminando pequeños con sus papás y pues ya no tardan en llegar y agradecerle a San Juditas Tadeo. Continuamos. Preguntarles desde dónde vienen caminando ustedes para llegar al Templo de San Juditas Tadeo hoy en su día. Desde la escondida. Desde la escondida, si ya se vinieron caminando, ¿se aquí ya tienen casi como unas tres horitas caminando? Más, ¿no? Más, ¿verdad? Desde ayer. Ah, desde ayer, ¿lo hicieron por partes? Sí, terminamos aquí en la quemada. Ajá. Y ya de ahí ahorita le seguimos. Le siguen. Y ya hoy es llegar, ¿verdad? Sí, ya es llegar. ¿Cuántos años tienen en hacer esta, pues se puede decir manda o petición hasta Juditas Tadeo? Pues yo, 12. 12 años. Pues estas horas y ahora sí que con los rayos del sol a todo lo que da. Pues sí está cansado, pero pues con la fe llega uno. Muy bien, así como dice, la fe mueve montañas y la fe hace que llegara con San Juditas Tadeo. ¿Esta vez va a agradecerle o va a hacer alguna petición? Pues sí, agradecerle otro año más y seguir viniendo otro año y a ver si se puede para el próximo. Igual. Igual. Bueno, muchísimas gracias y pues que lleguen con bien. Gracias. Bueno, ya nos encontramos aquí en el centro de Villanueva. Unos casos, pasos de llegar al templo. También vemos aquí el jerezano de la botella. Se vino desde Jerez, aquí con San Juditas Tadeo y pues vamos, acompáñenme para llegar al templo. Vemos también muchos jerezanos todavía ciclistas que se vinieron desde muy temprano a jóvenes que acaban de salir del templo y pues así está viviendo el ambiente. Ahorita pues ya vamos a llegar al templo, pero también vamos a ver cómo se vive la fiesta de aquí de Villanueva en honor a San Juditas Tadeo. Y ese es el último momento del cual los peregrinos su fe la extienden más al llegar al templo, al ver a San Juditas Tadeo y pues ver que lo lograron. También acá tenemos las deliciosas tostadas de Jerez. ¿También se vinieron por acá, amigos? Sí, aquí andamos, ¿cómo ven? Muy bien, muy bien. Pues bueno, preguntarles, ¿ya han venido por acá o es la primera vez? No, ya tengo seis años que vengo. Seis años, híjole, ¿y cómo sientes el ambiente por acá? Pues ahora está un poco más tranquilo que otras veces. Pero entramos aquí, entramos aquí, seguimos trompa de cuero, igual lo mismo que Jerez. Muy bien, pues para personas que nos ven y que se encuentran aquí en Villanueva, ya saben también aquí las tostadas de Jerez Zacatecas. Adiós, pues bueno, miren, ahorita todavía no podemos observar algunos peregrinos, pero unos ya vienen saliendo, otros apenas vienen casi llegando a este templo. Y como ya lo mencionábamos, este es el momento el cual, donde la gente siente la devoción de San Juditas Tadeo al llegar, al ver su imagen. Y vemos cómo está aquí, vamos a pasar con San Juditas Tadeo, muchos vemos que al llegar aquí, pues empiezan a hincar para poder pues agradecerle. Podemos pasar, gracias, gracias, pues aquí nos dan el gel. Bienvenidos, aquí pues estos jóvenes ayudan a la señora para que pase y pues vamos a vivir este bonito, bonita fe, llegar aquí a San Juditas Tadeo. ¿Cómo te sientes compañero? Logramos venir también nosotros aquí a conocer parte de San Juditas Tadeo, hoy su fiesta 28 de octubre. Pues mira, a pesar de que no venimos caminando como los peregrinos, sí nos da un poco de emoción estar aquí al ver tanta gente pues pagando sus mandas, pidiéndole a este santo sus milagros difíciles. Es una parte bonita. A ver, vamos a ver un poquito aquí de cómo se vive esto, vamos a tener que guardar un poquito de silencio. Claro que sí, la verdad se siente con mucha energía, mucha fe, ya nos tocó la bendición, se siente también muy a gusto sentir cómo las personas llegan a este punto de fe, este punto de agradecimiento también al llegar y cumplir sus mandas también y pues que muchas familias de todas partes de la región de Zacatecas, también de México, vienen aquí al templo de San Juditas Tadeo de Villanueva porque es uno de los templos que se menciona, que es uno de los templos también más antiguos de México y pues aquí está en Villanueva, Zacatecas, como podemos ver pues varias personas continúan llegando, dejan sus reliquias, su agradecimiento y pues aquí se encuentra el día de hoy, pues nos tocó vivir este bonito trayecto, vimos a personas caminar, a personas en bicicleta, jerezanos que también hacían dos tiempos, un tiempo en el día, un tiempo en la noche para poder llegar y agradecerle año con año a Zacatecas Tadeo. También ya la nueva tecnología como lo estamos viendo ahorita compañero, estamos viendo personas que también están haciendo videollamadas, agradecerle tal vez por una otra razón no pudieron estar aquí presencialmente, pero también de manera virtual, agradeciéndole a San Juditas Tadeo hoy en su día y pues también hacerle alguna que otra petición. Sí, es un gusto, una bendición el que la vida te permita estar un año nuevamente aquí, inclusive ahorita escuché que a un niño le llamaron Tadeo, o sea imagínense el grado de agradecimiento que tiene en este santo como para que uno de sus hijos se llame Tadeo, es bonito, o sea se siente la vibra de la gente, muy agradecida, muy agradecida por la vida por estar aquí un año más. Así es, y pues bueno así es como todas las personas, todos los peregrinos el día de hoy y anteriores días se vienen aquí al templo de Villanueva, a San Juditas Tadeo, para dar agradecimiento por el motivo personal que tengan, por la petición personal que tengan y pues agradecer también a todas las personas que en su trayecto nos narraron su historia, también eso fue algo muy motivador y muy bonito, muchas gracias y un momentito más continuamos. Bueno podemos observar de varias personas que han entrado, unas con silla de ruedas, otras haciendo su penitencia desde la entrada hacia aquí hasta San Juditas Tadeo, muchas personas ya vimos también que llegan y encienden su veladora, otras ponen una moneda y se llevan un recuerdito de San Juditas Tadeo, y también vemos que sueltan el llanto, la mera verdad, es algo muy bonito que pues cada persona trae, ya sea su petición, agradecimiento, cada uno trae en sí, es un gran sentimiento en sí mismo para llegar hasta aquí a San Juditas Tadeo, vimos una persona, como ya lo mencioné, que soltó el llanto, estaba también leyendo la oración de San Juditas Tadeo y con mucha, mucha fe estaba pues leyéndola y a la vez pues se le salían sus lágrimas, varias personas pues también, como ya lo mencioné, están depositando esta bonita fe, llegan, encienden su veladora, se llevan, pues depositan una moneda en la urna para poder también llevarse un recuerdo, vemos que la gente continúa llegando, yo siento que todo el día de hoy hasta que se cierre este templo, la gente va a continuar llegando, vemos más peregrinos, la mayoría de peregrinos que estamos también viendo de bicicletas son pues jerezanos, unos otros pues vienen en transporte, vemos que también la fe de San Juditas Tadeo está allí en Jerez, pero también muchas personas que nos topamos en el trayecto, que vienen desde aquí la región zacatecana, pero también de otras partes de México. Como podemos observar, las ofrendas continúan a San Juditas Tadeo, llegan flores, veladoras, sirios, algunos que otros pues también trae sus, le depositan una moneda para llevarse algún recuerdo, está también San Juditas Tadeo en madera, también ahí le agradecen y también otras personas que traen una pulsera, también se la colocan en la mano derecha, San Juditas Tadeo. Vemos varias personas que también de manera virtualmente están contactándose con sus familiares para ver el templo de San Juditas Tadeo aquí en Villanueva, Zacatecas. Bueno amigos, decirles cómo nos sentimos nosotros al venir aquí con San Juditas Tadeo, en lo personal, pues es una maravilla estar aquí, ver tanta gente positiva, con mucha fe, también nos acabamos de regalar una estampita, nuestra querida amiga Jerezana, nos la acaba de regalar y pues claro que sí, la vamos a poner junto con nuestro San Juditas Tadeo, que ya tenemos una en casa. ¿Tú cómo te sientes compañero al ver pues tanta gente con mucha devoción? Pues mira, yo me siento también un poquito impresionado de todo lo que la gente hace a favor de San Juditas Tadeo, o sea, hay mucha gente que está ofreciéndole a las mismas personas que vienen aquí, ayuda, algún artículo, ya lo vimos también las personas que está dando agua en el camino. Es un ambiente muy padre, está, de hecho allá afuera está la fiesta, también que los músicos vienen a hacerle ofrenda a San Juditas, un poquito más, un ratito más vamos a llevarles imágenes de allá afuera, pero sí se siente el ambiente muy padre. En lo personal para mí pues es una fecha muy importante porque pues yo soy del 28 de octubre, igual que San Judas, me preguntan mis amigos que por qué no me pusieron Tadeo. Pues pudo haber sido y con todas las de la ley, pero siento que ahí faltó, bueno, ganó el deseo de mi padre de que yo me llamara igual que él, pero sí me siento de alguna forma identificado con San Judas, con San Juditas, porque pues somos de la misma fecha y eso para mí es algo especial. Estar hoy en Villanueva, en este templo dedicado a él, hacia su veneración, sí es un momento muy especial. Sí, no, pues podemos estar aquí todo el día a ver a varias personas, como ya lo mencionamos, de Jerez, de Calera, de diferentes partes, de Guadalupe, muchos en su bicicleta, otros caminando dos días de camino, porque hacían pausas una vez en la mañana, se regresaban y a veces en la noche para terminar, llegar aquí con San Juditas, Tadeo. La verdad es algo muy, muy emocionante, algo muy motivador, lleno de fe. En lo personal, yo creo que vamos a volver a venir, pero ahora ya de agradecerle, pues también por estar bien, ¿verdad? de poder también llevar estas bonitas imágenes a todas esas personas que han venido aquí a Villanueva, agradecerle, las personas que, pues que por una u otra manera no pudieron estar. Nosotros pues les mandamos estas imágenes, pues con mucho cariño. Bueno, ahora vamos a enseñarles cómo se vive este festejo. Y pues aquí se escucha ahorita una banda haciendo esta ofrenda a San Juditas, Tadeo. Ahorita les decimos qué banda es, al parecer es una banda, déjenme ver. Ahorita les decimos qué banda es, al parecer es una banda. Y bueno, vamos a continuar con este recorrido, aquí tenemos una ofrenda a las afueras del templo de San Juditas, Tadeo. Aquí pues está la venta, la venta de recuerditos en la mera entrada al templo. Y vemos que también pues está esta vialidad, pues continúan los carros, pero vamos a continuar. Vemos muchas caras conocidas el día de hoy, caras de personas de aquí de Jerez, y bueno, vamos a ver qué más podemos encontrar por aquí en su fecha. Ah, miren, aquí está la pólvora, la pólvora también que va a hacer esta celebración. Hoy en su día de San Juditas, Tadeo, vemos muchos puestos de comida, puestos también de San Juditas, Tadeo, en diferentes tamaños. Y pues aquí junto a Presidencia de Villanueva está esta pólvora. Vemos aquí también está la venta de sirios, niñas también vestidas San Juditas, Tadeo. Aquí diferentes tamaños, como ya lo mencionábamos, de San Juditas, Tadeo, también pues de otros. También pues está la venta de cuadros en diferentes tamaños. La verdad es un ambiente, pues muy alegre en esta parte de acá. Ahí también está la venta de pulseras. Vemos que aquí está la banda, no sabemos qué banda es, déjenme ver cuál está tocando. Y pues estos jóvenes tienen la banda en esta fecha. No sabemos qué banda es, déjenme ver cuál está tocando. No sabemos qué banda es, déjenme ver qué間' la underground en esta plaza. Y no cabe duda que es verdadero por el comer, ni SE restricted, en esta plaza del mundo. qué которой es más fuerte el amor. Es más fuerte que el amor de amor. Bueno, podemos ver que hay música por los diferentes puntos del jardín principal de aquí de Villanueva, que es donde está enfrente del templo, vemos pues la venta, la venta de diferentes artículos, saludos, gorras también por acá, familias que están disfrutando de las diferentes bandas, Platero Zacatecas, estos ciclistas que vemos por acá, que acaban de salir del templo de San Judito, Stadeo, y pues vemos que ahora sí que las bandas están ahorita tocando en varios puntos, vemos pues mucha afluencia de personas que se concentraron aquí en el jardín, para ver a San Judito, Stadeo, pero también en estos momentos, pues para disfrutar un poquito de las bandas que se están presentando aquí en el jardín de Villanueva. Y pues como podemos observar, sí, ya son varias las bandas, hasta el momento pues no logramos identificar los nombres de las bandas, pero también vemos que si vienen tamborazos de Jerez. ¡Muchas a Jerez! Y pues por aquí estas bandas que nos acuerdan a los chicos, tratadas por personas que vienen aquí a Villanueva, a también a celebrar este día. ¡Muchas a la gente de la televisión! ¡Ah, saluda acá estos jovenazos! Se nos están preguntando desde donde es. ¡¿Están hablando estos jovenazos?! Ellos son los de la banda Mi Tierra Villanueva, de aquí mismo de Villanueva, Zacatecas Y pues estoy disfrutando el día de hoy con estas personitas Arriba dónde? Arriba dónde? Arriba dónde? Hay agua! ¡Saludos! Eran los vecinos acá arriba, callados, callados Seguí seco, en el coque de la grilla Ahí los callos son finos y las muñachas moridas Ya nunca se ve a darles y no se siente el calorcito ya un poquito menos Los callos están disfrutando con muchas desayunas de la acción Villanueva Con las mujeres de las familias de la acción Villanueva Después de llegar a hacer su manda, que se viene una hija de jardín a disfrutar Así que la banda, aquí está una banda, banda tierra villanoense, que vino aquí en Villanueva Y pues también podemos observar un poquito más por acá, está la banda 3030 También una banda pues muy sonada y muy también requerida por parte de los fans de esta banda 3030 Vamos apenas a este recorrido y pues podemos ver que la música hoy no para, eh? La música, este, creo, está programada para todo el día, diferentes bandas Y pues por aquí están haciendo, disfrutando de esta banda, bailando en parejitas Allá también podemos ver otras, otras bandas Y parece como un tipo 360 de música Por favor y sentirme el capacity No será así, también Porque ahorita vamos a alirse Y puedes ver esos muchos pasos Que son los otros pasos Y 거링amos por allá Y nos mató tres agentes Para entrar en barranquilla Con la vida, mi papi murió Su vista, emoción Donorio, muy sorprendente A su familia, rendo Aquí quiero mandar un saludo Voy a mandar un saludo para Raquel Vidales Hasta Osnes, California de la feria y muchos saludos y mucho mejor para ella muy bien de su parte hay un saludote muy especial muy bien también pues también aparte y una para bailar la feria de villanueva el día de hoy a unos días de terminar la la feria de villanueva el día de hoy pues se presenta la original banda de limón posteriormente los elegantes de jerez en esta feria de villanueva y pues el día de mañana saludos a la familia martínez como vienen vinieron aquí a villanueva hasta juventus tadeo así es venimos a siempre cada año a venerarlo desde donde viene desde monterrey de monterrey se vinieron en vehículo si en vehículo pero caminamos desde que parte caminaron desde zacatecas de la iglesia de la sagrada familia a las 10 de la noche del 26 a las 10 de la noche del 26 de octubre miren ellas vienen desde monterrey vienen caminando desde zacatecas al templo de esta junta tadeo muchas gracias gracias así está este bonito ambiente vamos a continuar vemos que varias personitas de pererinos pues pasan a disfrutar un poquito de la música y muchos pues ya se tienen que regresar hacia sus hogares pero el día de hoy pues ya lo podemos observar y pues aquí está otra banda y la máxima banda podemos ver que hay muchas personitas también esta parte de aquí que están disfrutando disfrutando de esta música se empieza a brotar de llanto porque yo te quiero tanto y no te puedo evitar 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 porque yo me siento y me siento Y ahora, si me apretas, cuando se fuera Cuando se acercan, ya no me acuerdo en la vida Cuando se encuentran Porque te busco y no estás De mis ojos, te empieza a brotar el llanto Porque no te quiero tanto Y no lo puedo evitar Chiquitita Y te quiero decir, es mi vida Es pura máxima Y pues bueno, se está disfrutando Estas festividades también de la Feria de Villanueva Con estas bandas el día de hoy Vemos varias bandas Pero al parecer en diferentes secciones Hay varias bandas de stand Y pues podemos ver acá Estas jovenadas que están disfrutando Y también tenemos otra carta Con estas bandas Y puede ser que esta es la guerra de bandas Oye compañera, la máxima banda presentes en Villanueva Estos chicos, nos los estamos cantando en todas partes Señal que van bien Si, así es, la máxima banda Como podemos ver Creo que ahí nos ponemos de acuerdo Porque vamos a alguna otra actividad Una boda Algún baile Y ellos están Por acá llevan una botella de shot Música Y tal vez el tuyo destino Música Música Bueno pues aquí el chico De la máxima banda De la máxima banda Nos tocó hacer shot Pero si, así es, la máxima banda Esa pasión Música 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 Muchísimas gracias a nuestros amigos Música 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 ¡Gracias! 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 y vamos a observar estas bandas pues sirven para todo el día es muy muy padre el ambiente ahí vemos las parejitas y pues vemos ahí las señoritas ya muy muy guapas en sus botas en su cinturón y pues bien 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 listas están encuestas para hoy para disfrutar de la banda la original la original saludo Diego a quien quiera que nos llaman estamos Villanueva 20-22 Marta en Jerez de Santanderas muchachos por favor levanten su pisto que los van a estar grabando levanten su pisto que les estoy piseando muchachos salucita de la buena porque estamos en Villanueva en Villanueva una máquina en Cunete de Zacatecas arriba la cervecita arriba el tequila bueno estos ya más actualizados ustedes muy personalizables sus bebidas cada quien con su nombre y pues este vive el ambientecito en Villanueva en Villanueva Zacatecas en Villanueva en Villanueva y así suenan tarolas y así suenan en Cunete de Zacatecas hasta Villanueva y así van a llenar hasta bailes un saludo al mayor este pueblo isen el pertenece es el pueblo en Cunete de Zacatecas donde dia llega mi para a nos anda a ¡Gracias! 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 Música Híjole no, pues el ambiente está bien prendido, como ustedes lo puedan ver Allá están varias bandas, aquí todavía creo que se están preparando otra banda por acá Pero la gente con su fiesta, que viene siendo la feria también, están muy ambientados Es también la banda La Sensacional Exclusiva Y pues por acá anda otra banda, ya saludos Híjole no, pues vemos diferentes interpretaciones de banda Vemos aquí los taquitos, ya nos está dando hambre Vemos aquí que pues hay una gran variedad de taquitos Al parecer, ¿de qué le hay estos taquitos? No mira, más que taquitos aquí los famosos son las tortas Seguramente lo que se vende más hoy, por lo práctico, pues son los taquitos Pero aquí en Villanueva se preparan unas tortas muy buenas de pierna, de adobada, de lo que tú quieras Te la recomiendo Híjole pues hay que ir a probar esas tortas, pero por lo pronto yo pienso que vamos a comernos unos deliciosos tacos Ahí vemos cómo se los están preparando Ya se nos hizo agua de boca, también vemos que hay muchísimas partes donde venden deliciosas aguas Aguas frescas Y pues así, saludos Bueno, pues también aquí están presentes los jerezanos, los auténticos reyes de la banda por acá Y pues así como vemos esta banda de auténticos reyes de jereza catecas, pues es más romántico Y pues ya esta partecita de acá, pues son puestos, vemos también a las chicas con la venta de flores Como es una feria, pues también aquí pueden encontrar a la persona, pues su novio O la que tal vez pudiera ser su futura esposa o esposo Vemos que pues también alguna de esas peticiones también se le... Yo pienso que no hay de qué descartar que las personas han venido a pedírselo también aquí a San Juditas Tadeo O este mismo día, esta fecha tan importante aquí en Villanueva, 28 de octubre Pues se hagan ahora sí que unas parejitas, unos novios O si no, pues también encuentro una personita para ir a disfrutar de su feria aquí en Villanueva Y pues como también podemos observar, otro dato curioso es de que pues no pueden cerrar la vialidad Aquí a lo que es al templo de San Juditas Tadeo Porque es una de las vialidades principales para llegar a Guadalajara Este conduce a la carretera a Guadalajara Entonces por ello no hemos visto que se cierre la calle Porque pues tienen que pasar estos camiones por aquí Compañera, pues como viste esta travesía aquí en Villanueva Visitar a San Juditas y ver el ambiente de bandas Todo esto que se vive aquí en Villanueva, Zacatecas No pues compañero, la verdad que fue una travesía muy increíble No nos vivimos como varios personas, peregrinos, caminando como lo mencionaban de Zacatecas ¿Tenimos el siguiente año venirte caminando por lo menos de Malpasso tenimos a venirte caminando? Fíjate que sí, pero muchos decían que desde las 6 de la mañana La verdad yo sí me animo, ¿tú? Sí, bueno, tendría que ser una banda muy interesante pero la verdad es que sí Bueno yo la verdad he vivido ya otro tipo de reencuentro Pero más bien allá para plateritos, pero aquí pues no sería la excepción La verdad muchos querezanos que vienen desde Malpasso en bicicleta caminando Yo también lo haría, esperemos que para el próximo sea así Y pues como ya lo mencionamos, fue una travesía muy bonita Vimos varias, varias personas que vienen desde Torreón Vienen desde Monterrey, desde Calera, de aquí de la región La fe es inmensa, la fe como ya lo mencionaban mueve montañas Pero también pudimos ver esta parte de lo bonito de Villanueva Es que también se festeja su feria Sí, en Villanueva también está la feria De hecho hoy iba a estar bueno Los Elegantes de Jerez y ¿quién más? Parece que es la banda, la original Banda Limón La original Banda Limón es correcto, es correcto Por ahí andaba confundiendo el dato pero es verdad Pero la feria está aquí, está aquí en el centro, vimos un montón de bandas conocidas Estuvo el TR, la máxima banda, la 30-30 ¿Quién más? Los Auténticos Reyes Los Auténticos Reyes, Tamborazos, también que a veces se vienen de Jerez para acá Las Tostadas de Jerez, los de la R también creo van a estar más al ratito Y pues bueno, varias personas caras conocidas, muchas personas muy amables también que los entrevistamos Ahí pudieron ver en la entrevista, nos dieron sus experiencias También el por qué también dan estas bonitas reliquias a todas las personas Bueno, agradecer a todas las personas que nos siguen a través de Conecta Jerez En las diferentes plataformas, vimos también gentecita aquí de Villanueva Que tienen personas en la Unión Americana, mandaron sus saludos También a todas esas personas que les gusta nuestro contenido Se lo mandamos la verdad con mucho cariño hasta sus hogares, para sus familias Para que también se puedan transportar y vivir con esta gran fecha De Zajuita Estadeo aquí en Villanueva Ver a través de nuestras cámaras El sentir de la fe de todos los villanuenses Pero también de todos los zacatecanos Y también parte de la República Mexicana y la región ¿Cómo ves compañero? Pues nada más agradecerles que nos acompañen en este video Chequen el contenido de Conecte Vamos a seguir haciendo videos como este Vamos a andar por ahí de metiches en muchas partes Que nos conozcan, que nos sigan la pista Agradecer sus visitas, sus reacciones al canal También nos encuentran en Facebook Y pues estén al pendiente de Conecte Jerez Así es, saludos a todos y recuerden seguir en Conecte Jerez Agradecimientos a todos los que nos acompañen en Conecte Jerez